...Scup, que se despidió eso sí en los cuartos de final de la Leagues Cup, pero que se clasificó a postemporada y ahora está a minutos de ser semifinalista de conferencia como campeón defensor. Le llegaron dos a Bel a quien aguantó muy bien con toda la experiencia del mundo, el ex Real Sociedad, el ex Arsenal, ex Osasuna, jugador más valioso de Major League Soccer en 2019. Vela, llegando a línea final, el balón va a pertenecer al equipo de LAFC, ahí se gastaron otro minuto y medio, esto es oficio, inteligencia. Por el centro, Carlos Vela, por derecha, Denis Buanga. LAFC a punto de continuar su campaña, buscando el bicampeonato. Vela la va a echar atrás con Chialini, Veselinovic intercepta, va sin embargo Bogus, la roba LAFC con Sergi Palencia, viene Matius Bogus, ganó velocidad, ¡esta puede ser! Tenía que ser Maxime Crepo, y tiene que ser el señor Timothy Ford diciendo, colorín colorado, sobrevive ante un aguerrido.